hola amigos este gracias por estar aquí en el canal miren ahorita que anda en targue y en targue ahorita tienen la oferta de estas cremas l'oreal parís las que estaban de colágeno y facial skin care ok y también estas están incluidas en la oferta de 30 de beauty que te regresan una tarjeta de 10 dólares y yo ya encontré dos de la enseña bueno ya encontré estas dos esta y esta y esta está en la parte de aquí abajo por ahí están a 8 99 bueno y esto se incluye en la oferta porque la oferta son las que son de colágeno como ven allí entonces por comprar esto todo va a estar rezando 5 dólares aparte la voy a incluir en la oferta de compra 30 y te regresan una tarjeta de 10 el cupón está en la aplicación de targue lo cual sólo tienen que hacer es enviar el cupón y ya cuando escane en él cuando ya esté lista para pagar y pongas tu número de teléfono para pagar o tu código de la tarjeta de targue que tienes este ahí te va a aparecer que estas también están incluidas en la oferta de compra 30 y te regresan los 10 así que voy a buscar otros productos para incluirlos para que me regresen un total de 15 dólares también voy a estar agarrando esta cremita que está a 4 49 y tenemos un grupo en la aplicación de targue de 2 dólares el cual cuando escanea se aplica automáticamente o se descarga mejor dicho así que ahorita vamos a completar la compra de los 30 dólares pero me falta un producto porque me falta todavía 2 dólares y algo así que ahorita lo vamos a buscar todos estos productos se aplican pero ahorita como no ando cupón de papel estoy escaneando con la tarjeta a ver qué cupones tengo en la aplicación hola buenos días estoy les traigo una comprita bien pequeña de targue este esta es la misma compra de ahorita el especial que tienen ellos que es este de gasta 30 en caso 30 en beauty y este va a dar una tarjeta de 10 dólares ok incluyen todos estos productos este aquí dice que es este define las pestañas es bien clarito si ven en este color y esta es una crema para manos para piel seca y este es un juego bucal que es de la marca colgate y este es su nombre y estas son unas cremas de colágeno de l'oréal ok bueno ahora les voy a explicar la compra como yo lo estuve haciendo la semana pasada que les enseñe a la otra oferta que tenía planeado comprar esta pero no las encontré estas cremas son la piel y para arrugas algo así estos están a 8.99 aquí en dos son 17 98 y ésta está en especial compra dos como les enseñe ahí anteriormente que están comprados de los a marca l'oréal y hay de varios precios pero yo barré la más barata igual quería yo unas cremas que tengan colágeno y entonces la re esas pereza en especial aparte que compra dos de estas o puede hacerte otras y te regresan una tarjeta de 5 dólares ok por comprar esas dos y también está incluidas como aquí aquí están viendo comprados y te da una tarjeta de 5 dólares pero eso están incluidas con esto también entonces lo puedes a mixtear con digo yo nos agarré dos de esas el enjuague está para definir las pestañas y esta cremita para manos que es de 2.7 11 bueno para esto yo no tengo un cupón escuché que iba a ver el cupón esta semana pero yo todavía no tengo así que para ésta no sé cupón sólo usé un cupón que está en la aplicación de tarjeta para este 2 dólares para este también un cupón de dos dólares en la aplicación de tarde y también de este parado de dos dólares aquí fue a seis dólares sin cupones aquí se lo voy a mostrar miren aquí para la máscara de dos dólares para el enjuague de dos dólares y aquí está el del user in de dos dólares entonces ahí fueron menos seis dólares pero acuérdense que me van a regresar cinco dólares por esto y aparte como esto está incluida en lo que regresan los diez dólares entonces por el total que me va a regresar son 15 dólares y aquí está la tarjeta arriba dice el nuevo balance de 15 dólares así que por eso me animé a hacer esta oferta no tenía muchos ánimos porque después de esta yo no estaba usando cupón pero igual como les decía tenía ganas día a día de comprar unas cremas de estas de colágeno así que pues se me hizo bien aunque pagué un poquito más bueno el subtotal fue de 27 dólares después de los seis dólares en cupones y más un dólar y 37 de taxas tenía que pagar 29 dólares con 22 centavos ok pero este sí como dije yo que me va a regresar la tarjeta 15 no se me estaba haciendo mucho pero para ello no pagar tanto de mi bolsillo yo andaba a gift card de otras compras anteriores y este una tenía 8 dólares con 47 centavos la primera que usted la otra 5 dólares que es a este me la habían dado por la compra de las unas barras que compré de proteína y esta de 10 dólares fue la compra anterior que les han visto ese vídeo les invito a que vaya y lo vean aquí les voy a estar dejando el link en la parte de arriba igual esta oferta que se terminan este día sábado que no sé si es tarde voy a poner otra vez esta oferta una semana más pero si ya ha venido por creo dos semanas si no estoy equivocada bueno miren entonces yo le di esas tres tarjetas y al final lo que yo tenía que pagar de mi bolsillo era de 5 dólares con 75 centavos pero me van a estar regresando hay disculpa que no está enfocando de esta cosa me van a estar rezando había en la aplicación de y vota no le voy a estar dejando el link aquí en la cajita de descripción por si no tienen esta aplicación para que la bajen y subir sus recibos ahí sólo estamos fotos suben sus recibos y cuando hay reembolso de dos dólares a veces de tres dólares por ciertas temas este van acumulando ahí y creo que cuando tienes 20 dólares lo puedes caer por angie car por hay diferentes tipos de gistar que puedes hacer ahí lo voy a estar dejando la aplicada el link de la aplicación aquí abajo en la cajita de descripción bueno como les contaba había un cupón un reembolso perdón un reembolso de dos dólares sin vota para este porque cuando yo lo fui a comprar y lo escanea y decía que había un reembolso pero creo que en esas horas de que fui a la tienda y regresé creo que cancelaron ese reembolso y ya no me apareció más lo que entonces ese se quedó si reembolso para este hay un reembolso de dos dos no perdón de 1.50 ok hay reembolso también en las otras cremas de user in pero las que son de tamaño más grande de tres dólares y de cuatro dólares por eso les digo que bajen la aplicación igual van a así como escanean el código de barra con la de con la aplicación de target también con la aplicación de votar lo escanea antes de comprar para que vean que sí que si ese producto aplica o no ok antes de comprarla asegúrese de que vota si lo acepte y por este también hay un reembolso de dos dólares entonces aquí me van a regresar a 23 50 ok pero si aquí yo le resto y esto no está si a los 20 29 dólares digamos que yo ya tengo que agarrar esto para atrás a los 29 dólares le quito los 15 digamos que me quedan en 5 10 14 22 la compra pero si yo descuento los 350 si yo le descuento los 350 digamos ya con los descuentos que me regresa y bota esta compra me queda por 10 dólares 72 centavos pero para mí no está nada mal como les digo este este la hice más porque yo quería comprar estas cremas que son de colágeno y esta vale mucho no tiene de cada uno y para pagar 10 estudios por esto no se me hizo nada mal así que si necesitan cremas de l'oreal como les digo yo no tengo cupón y no sé si hay esta semana iba a venir a los libritos que llegan normalmente aquí el correo creo que en ese iba a venir pero yo no he chequeado todavía y si vienen yo pienso comprarme otras porque ésta se puede usar día y noche así que me la voy a terminar bien rápido no ver aquí dice miren aquí dice día y noche entonces no está tan pequeñita está y trae cuántas y y trae cuántas los días y noche Es de 1.7 onzas Como ven ahí, 1.7 onzas Y se me hizo bien esta compra Así que si quieren hacer esta compra Aquí ya se la expliqué O también pueden, si quieren cremas Eucerin Si quieren cremas Eucerin Ahorita hay reembolso En la aplicación de Ibota Y también creo que hay un cupón De 2 dólares En la aplicación de Target Y también hay cupón de 2 dólares Para printear en la aplicación De cupones.com Así que sin más que decir Hasta aquí le voy a este videíto Ellos se animen a hacer cualquier De estas compras Igual como les dije anteriormente Les voy a dejar el link del otro video que les subí Porque son varios productos que incluyen En esta oferta de compra 30 en Beauty Pero te regresan 10 dólares Aquí me regresaron 15 Porque acuérdense que esta oferta Era separada Pero estos productos se incluyen Estos Que si quieren que les regresen Los 15 dólares Tengo que comprar estas dos cremas Y poner otros productos que ocupen Y si Este incluyen Este Pastas Este Más guay Este Rastrillo Para rasurar Productos de estos Para la cara Cremas Hasta aquí Les voy a estar dejando este video Y los invito a que se suscriban Si todavía no lo han hecho Y denle like Y así me estarán dejando saber Que les está gustando este tipo de video Adiós Hasta la próxima Adiós 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 Adiós